Hola amigos de Récord, bienvenidos a una nueva videocolumna. Hoy, jueves 29 de octubre, la última videocolumna del mes. Estoy junto a Luis Núñez, Érico Montenegro, Oscar Castro. Y el día de hoy les quería plantear a mis compañeros el tema del Estadio Nacional. ¿Por qué? Porque el último martes, este gran escenario deportivo, el primer escenario del Perú, cumplió 68 años de construcción. Entonces, sé que muchos de nosotros hemos vivido grandes anécdotas en el Estadio Nacional, pero eso también nos llevó a pensar en los otros escenarios, ¿no? Tanto estadios que ya estaban construidos desde hace muchos años, como también toda la infraestructura que se desarrolló, que se hizo para Lima 2019, para estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Así es que quería empezar contigo, Luis, preguntarte quizás, ¿cuál crees tú? Son dos preguntas las que te voy a hacer. ¿Cuál es el mejor escenario que tiene el Perú? De los que tú conoces, obviamente, ¿no? Y en cuál de estos, quizás no tenía que ser el mejor que has visto tú, pero en cuál de estos has vivido tú una anécdota así digna de contar entre amigos, entre compañeros. Hola, Erika. El saludo y un abrazo también a la distancia para Eriksson y para Óscar, esperando que estén bien. A priori, una respuesta un poco rápida sin explayarme, y creo que me estoy adelantando también a la opinión de un compañero. El escenario deportivo que más me ha impresionado, al menos en el país, también se da a raíz de los Juegos Panamericanos. Me parece que es el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, que está en Villa María del Triunfo, no solo por la cantidad de deportes que puede albergar, sino por la calidad de la infraestructura, la modernidad de esta edificación, las canchas de hockey que son de primer nivel, que no tienen nada que envidiarle a ningún otro complejo deportivo del mundo. Las canchas de softball, de béisbol, el centro acuático, de rugby, etc. Y, por otro lado, el momento más especial que he vivido dentro de un escenario deportivo, he tenido la suerte de presenciar, y hablando ya un poco de lo que es fútbol, he tenido la suerte de presenciar la victoria de Perú sobre Nueva Zelanda en 2017, concretamente el 15 de noviembre, en la vuelta del repechaje para ir a Rusia 2018, donde Perú venció, como lo recordamos, 2 a 0 a Nueva Zelanda, con goles de Farfán y de Cristian Ramos. Esa noche fue, o es, creo que no me puedo equivocar, es recordada por todos hasta el día de hoy como una de las más felices de nuestras vidas, no solo por lo deportivo, sino porque, en realidad, esa victoria puso al país de fiesta, una fiesta absoluta, es uno de los pocos casos en los que el deporte o una alegría deportiva puede vestir a un país completamente de fiesta. Fue ese caso, fue un poco gracioso porque no pude ver bien el primer gol, porque estábamos a ras de campo y había unos compañeros que me tapaban un poco porque estábamos no detrás del arco de Galese, estábamos por la banda más o menos de Miguel Trauco y tenía gente por delante. Entonces, el gol de Farfán no lo pude ver bien, solamente pude acompañar los gritos y los abrazos de la gente, pero ya después el segundo gol de Ramos, que sí fue casi al frente nuestro, sí fue algo muy emocionante. Y, en general, la noche fue hermosísima. La previa ya se sentía, no quiero ser prepotente o subestimar a Nueva Zelanda, pero se sentía la buena vibra, se sentía que algo hermoso se iba a vivir en la noche y así terminó siendo Clasificamos al Mundial y por eso creo que me quedo con el Estadio Nacional. Genial. Y hay algo que quiero rescatar de tu relato y es lo lindo de vivir, digamos, esas experiencias deportivas pero a ras de campo, que es una ventaja que tenemos como periodistas deportivos, ya sea como fotógrafos, como redactores, en fin, creo que esa es una gran ventaja que tenemos nosotros de poder vivir el deporte mucho más cerca, porque es distinto estar ahí en el campo, así sea perderte un poco los goles de la acción por estar pendiente en otras cosas, a estar en la tribuna quizás un poco más lejos. Pues no sé, yo cuando he ido al estadio y cuando empecé, digamos, con mis prácticas deportivas, era muy distinto estar abajo en el campo tomando fotos, allá luego estos últimos años, en los que no cubro fútbol, pero lo veo desde la tribuna, ¿no? Creo que es un sentimiento bastante especial y sobre todo tú que lo has vivido con el partido de Perú, ese que nos llevó nuevamente a un Mundial de Fútbol. Quiero pasar ahora con Óscar y también preguntarte lo mismo, ¿no? Óscar, ¿qué experiencia has vivido tú? La mejor experiencia quizás, no sé, graciosa, dramática, en fin, la que tú has podido vivir, y cuál es el escenario deportivo que tú has visitado, que tú has visto y que digas, guau, qué impresionante es este recinto. Hola, Erika, el saludo para Luis, para Eriksson. Antes que nada, decirle a Luis que hay que pasarle este video a Cristian Ramos, porque él siempre se queja y dice que la gente piensa que el único que anotó un gol frente a Nueva Zelanda fue Jefferson Farfán, porque nadie se acuerda de su gol. Y Luis nos dice que el gol que más disfrutó fue el de Ramos, porque fue frente a él. Así que creo, Luisito, que acá cortas esa parte y se la mandas a buen Cristian Ramos. Creo que el Estadio Nacional, sí, que está en la memoria de todos. De hecho, es el primer estadio al que fui en mi vida. Recuerdo un clásico, 1998, Triunfo de Alianza 3 a 0. Pero bueno, luego de eso vino la eliminatoria, vinieron partidos de eliminatoria, vinieron partidos de campeonato local. Y creo que es el estadio, sin dudas, al que más se ha ido. Entonces siempre guardo un cariño especial para dicho recinto. Ya por trabajo, y lo decía Luis también, que se iba a adelantar a la opinión de alguno de sus compañeros. Bueno, ese compañero soy yo, porque también me impresionó muchísimo el complejo de Vida María del Triunfo. Lo que más me impresionó al entrar al complejo, la primera vez que fuimos, creo que fue un día antes de la inauguración de los Panamericanos, se desarrollaba la competencia de softball. Pero era ver o escuchar bulla por un lado, por el otro, la cantidad de gente, los distintos deportes que se podían practicar ahí. Bueno, ustedes que me conocen, y la gente que también me conoce más o menos, sabe que me gusta el béisbol. Y después de algunos días, regresar a ese recinto, poder ver un partido de béisbol, fue muy emocionante, porque he tenido la posibilidad de ver algún partido en el estadio de la Liga Estadounidense de béisbol, y la verdad que es impresionante. Y ver un estadio parcialmente así, obviamente no se compara con la cantidad de público que puede albergar un estadio en el extranjero de béisbol, me refiero, porque no somos un país béisbolero, pero ver que en el Perú el estadio cumplía con las mínimas condiciones para realizar el deporte, y las tribunas completamente llenas, y con mucha gente yendo, y sobre todo gente de la zona, gente de la zona que poco a poco se iba enamorando de deportes que no estaba acostumbrado a ver. Tuve la oportunidad también de conversar con el técnico de la selección, y me decía que estaban preparando proyectos piloto con justamente gente de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, esos distritos que estaban cerca a los escenarios para que practiquen hockey, para que practiquen rugby, para que practiquen softball, deportes, ya lo decía, en equipo que no estamos acostumbrados a ver con seleccionados peruanos destacando de alguna manera, pero que yo creo que en el mediano plazo podrían empezar a darnos satisfacciones, ya lo hacen de hecho las selecciones femeninas, juveniles y de menores de softball, hay una muy buena camada ahí, así que esperamos ver pronto muy buenos resultados. Yo creo que me voy a quedar con ese, con el complejo de Villa María del Triunfo, y bueno, como lo decía, la impresión, pero siempre decir que el Estadio Nacional es parte del orgullo nacional, así como hablamos del ceviche, así como hablamos de Machu Picchu, creo que podríamos hablar también del Estadio Nacional. Sí, muy de acuerdo contigo Oscar, creo que Villa María del Triunfo ya suma dos puntitos acá en este ranking de mejores escenarios, y sí, pues es impresionante, y quiero rescatar igual el punto que has dicho, ya lo hemos hablado en otras videocolumnas, pero el hecho de haber construido esta infraestructura también, deja muchas cosas por hacer, como bien dices tú, masificar el deporte, sé que no somos un país que disfrute quizás mucho de ver béisbol, son muy pocas las personas que siguen este deporte, pero por qué no empezar teniendo un lugar donde entrenarlo, donde la gente pueda decir, oye, no sé, se me ocurrió practicar este deporte, ok, mira, tienes un lugar donde lo vas a poder entrenar, y creo que ese es un muy buen primer paso, que esperamos que todas estas actividades se reanuden, ¿no?, ya luego de esta difícil coyuntura que vivimos, pero bueno, hay que mirarlo con optimismo para los próximos años, y vamos a terminar el día de hoy con Erickson, y voy a repetirte la pregunta, compañero, ¿cuál ha sido el escenario en el que tú has vivido una gran anécdota?, y también, ¿cuál consideras tú que es uno de los recintos, o el recinto más importante del Perú, el más grande? Hola, Ericka, ¿qué tal?, gracias por la pregunta, hola Oscar Luis también, y bueno, para dejar de mencionar ya a Villamaría del Triunfo, yo me pasaría la videna, ¿no?, porque, más que nada, por el hecho de que me asombró bastante a nivel personal ver el cambio de el lugar que tenía un deporte, como el atletismo, por ejemplo, de un estadio, digamos, sí, con ciertos requisitos internacionales, no sé si mínimos, pero no de primer nivel, entonces es un campo, llamémoslo normal, ¿no?, o bueno, entre normal y bueno, que, bueno, tenía una pista que sufría un poco con las lluvias, con el tema de la humedad y el clima, que es un poco complicado en Lima, ver esa pista, hacer fotos ahí en el 2017, 2000, parte del 2018, si es que no me equivoco, también, ver el cambio que tuvo ese lugar a pasar a ser lo que es ahora, que es un escenario de primer nivel, que recuerdo una anécdota clarísima de algunos atletas colombianos o ecuatorianos, creo que colombianos, que están muy acostumbrados a visitar escenarios europeos parecidos al que tenemos aquí y para el sudamericano de atletismo que se hizo el año pasado en nuestra capital, el colombiano llega y dice, no sabía que este año el sudamericano se hacía en Europa, porque de verdad que la calidad que tiene el recinto es impresionante, de hecho, hace poco, antes de que se reactivara el fútbol, por el mismo, por así decirlo, no sé, desconocimiento o poco conocimiento se planteaba que este estadio podría ser habilitado para el fútbol, creo yo, por el hecho de que lo que lo rodea es hermoso, y más allá de que sí cumple con ciertas medidas de las longitudes que piden los campos de fútbol, el tema de los lanzamientos sobre todo de martillo, de bala que se realizan ahí, pues no lo habrían permitido, entonces, me quedo con el estadio atlético de La Videna, con el nuevo estadio atlético de La Videna, por este hecho de que es algo que yo vi que pasó de ser normal a ser espectacular, porque hoy, hoy lo considero yo espectacular con un sistema de iluminación muchísimo mejor que el de algunos estadios de fútbol que tenemos aquí, de hecho, los estadios de fútbol solamente el Nacional y el Monumental me parecen, cuentan con una iluminación buena, los demás sí sufren bastante, el Callao, el estadio que está en la Victoria también, así es que me parece que es un aspecto bastante importante a destacar y bueno, como dijo Oscar, pues el estadio Nacional no puede quedar fuera de cualquier anécdota o cualquier historia con buenos recuerdos que uno puede tener, ¿no? Y me voy a quedar yo con la ceremonia de inauguración, pero la que nos tocó de los Juegos para Panamericanos, ¿no? Porque en los Juegos Pan nos tocó vivirla de otra manera, ya en los Juegos para Pan sí fue, digamos, como desde el papel de periodista netamente desde afuera, no como delegación Perú, sino desde afuera, y bueno, obviamente porque a nivel personal pues me mueve mucho, me jala mucho el tema del movimiento paralímpico en el Perú, ¿no? Entonces, una parte por eso y en otra también porque recuerdo bastante que por el hecho de que era la primera ceremonia de inauguración que íbamos a tener como periodistas, como fotógrafos, netamente desde afuera, pues la vivimos como que con cierta emoción desde la previa, desde salir del centro de prensa, tomar los buses, llegar al estadio, compartir... ¿Veaste algo, creo? ¿Perdón? Me olvidé... No, no, nada, creo que tú tal vez olvidaste algo, pero no. Erickson dijo tomar y dije los buses. Ah, ok. No, es que me parece que había una anécdota interesante de Erickson olvidándose algo, pero bueno, creo que me he equivocado de inauguración. Normalmente la que se olvida de cosas eres tú, Ericka, pero bueno. Por eso se me hacía raro decir algo, pero no, continúa, continúa. Bueno, no tuve que defenderme porque los demás creo que ya lo dejaron claro, así es que para retomar después de esta abrupta interrupción, me quedo con este hecho de poder vivir una ceremonia de inauguración espectacular como la de los panamericanos, pero también por el hecho de que a nivel social fue muy importante la visibilidad que tuvieron todos los deportistas con discapacidad que nos representaron, ¿no? Que fueron 139 peruanos que estuvieron en los Juegos Panamericanos, perdón, en los Juegos Parapanamericanos y que dieron un mensaje muy importante y que yo siento que caló bastante porque luego las sedes estuvieron casi todas llenas, pero lo más importante es que hubo muchas personas con discapacidad que se animaron por fin a salir, a socializar, a incluirse en la sociedad y más que nada me quedo con eso que ojalá cuando la pandemia pase pues siga creciendo la cantidad de personas con discapacidad que se animan a practicar el deporte no solo para que lleguen a la alta competencia, para que lleguen a unos Juegos Paralímpicos o a los Parapanamericanos de Santiago sino por el simple hecho de que es una herramienta importante para que justamente se logre eso, la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Genial, genial lo que nos cuentas y creo que es interesante porque ninguno de los chicos anteriores a Luis ni a Oscar había mencionado a la Videna y cuando tú lo dices o sea, Videna es igual a la casa del deporte peruano también, ¿no? Porque hay un montón de disciplinas allí y sí, recién ahora comienzo a pensar ahorita que voy a pasar Oscar de que era un poco raro de que nadie mencionara a Videna pero creo que los escenarios de Lima fueron tan grandes que quizás dejaron un poquito chico a lo que es Videna porque digamos vemos el escenario de atletismo como que separado, ¿no? pero sí, era muy importante también mencionarlo. Dale Oscar, ¿querías decir algo? Sí, solo quería agregar que aparte, bueno, en el complejo de la Videna también tenemos escenarios de primer nivel como el velódromo que no tiene nada que enviarle ningún velódromo del mundo y se alista para, bueno, esta semana se confirmó que el próximo año será sede del Panamericano de ciclismo de pista. Sí, exacto. también está perdón Erika también está el centro acuático de la Videna que alberga competencias no solo de natación sino también de natación artística de clavado así es y bueno o sea yo como lo había dicho me quedé me quedé con exclusivamente o específicamente con el estadio atlético por el cambio que vi porque la a excepción del velódromo el resto de sedes como Villa María casi totalmente eran cosas que salieron desde cero ¿no? nos tocó ir a Villa María también Erika tal vez eso sí no recuerdes pero nos tocó ir a Villa María cuando todo era cuando todo era Pampa cuando todo era tierra y no o sea el hecho de que que algo pase de ser nada a ser espectacular no como que personalmente no me sorprende tanto como ver el cambio que tuvo el estadio atlético de la Videna que tuvo el velódromo también que Oscar dice que no tuvo muchos cambios sino simplemente se adecuaron las tribunas mejor dicho se construyeron las tribunas se construyó un techo para que no para que no se afecte la estructura en sí de la pista y bueno fue por eso que yo que yo preferí pasarme a la Videna pero sin duda Villa María Villa María del Triunfo también me parece que le puede competir tal vez en los próximos años a la Videna el hecho de ser el corazón el centro del deporte peruano sí porque de hecho creo que también hasta la última vez que fuimos a hockey no me acuerdo con cuál de ustedes chicos fui pero creo que incluso estaban poniendo como que canchitas también para disfrutar algunos partidos de fútbol o cosas así o sea se entiende que quizás se quiera expandir un poco más ese centro que es Villa María del Triunfo y bueno yo solo quiero acabar también mencionando un poquito al estadio atlético porque al igual que Erickson nosotros dos digamos estuvimos yendo mucho tiempo desde el 2017 incluso me acuerdo cuando subimos a la que era la cafetería no sé si recordarás un espacio así súper pequeño y veíamos desde arriba y decíamos oye pero es bien grande el estadio nosotros era como que la primera vez viendo un estadio atlético y tuvimos que esperar hasta el 2019 para decir para no sé en mi caso perderme dentro de los ascensores entre una dirección y la otra para poder entrar al campo porque yo como siempre perdía en el espacio creo que todas mis anécdotas alrededor de de infraestructuras de recintos siempre van a ir a perderme dentro de ellas al menos una primera vez porque son tan grandes al menos las que nos han dejado Lima 2019 que para mí sería un poco difícil también escoger una en especial pero qué bueno que tengamos al menos ahora sí creo que ahora sí podemos hablar de grandes infraestructuras y hasta darnos el lujo de elegir cuál es para nosotros la más bonita la más grande etcétera no quiero terminar esta videocolumna todavía sin agradecer a Luis y a Erickson que además esta es su última videocolumna lo digo con una sonrisa pero la verdad me da mucha pena que ya no podamos juntarnos nuevamente para otras videocolumnas grupales Oscar y yo vamos a seguir aquí nos van a ver nuevamente en noviembre en diciembre quién sabe pero bueno igual agradecerles chicos porque para planear cada una de estas videocolumnas hay bastante coordinación de tiempo porque aunque no crean hacemos varias cosas también entonces bueno agradecerles su tiempo y desearles claro todos los éxitos del mundo en sus próximas metas aventuras etcétera no sé si alguno quiere decir algo o despido todo lo que dice es Erika suscribo y me uno a tu agradecimiento y bueno sí por dos a todo lo que has dicho y nada agradecerles a Erickson y a Luis por el tiempo compartido y seguramente nos vamos a encontrar nuevamente más adelante solo para solo para cerrar también suscribo hago un por tres así como se dice mucho en los chats ahora con lo que con lo que dijo Erika y claro se va a extrañar no solo el trabajo que venimos haciendo sino la la relación que por supuesto que no se va a romper porque somos amigos pero pero el estar comunicados en el día a día para a veces coordinar algunas cosas del trabajo yo entré cuando Erickson y Erika ya tenían un año en la empresa estaban cercanos a cumplir este año y Oscar entró el año pasado y siempre dio la sensación de que en ese primer contacto por supuesto que no todo es como hoy que a día de hoy digamos es mucho más espontáneo es mucho es muy normal pero dio la impresión que con el paso del tiempo a medida que nos íbamos conociendo parecía que nos conociéramos valga la redundancia desde hace muchísimo tiempo esa química que había como equipo y mucho mejor y mucho más como amigos creo que le vino muy bien al equipo que por supuesto que va a seguir muy bien record igual vamos a estar al tanto de este medio así que gracias por los deseos igual se les va a extrañar muchísimo y esa te vas con la con la impresión de que no solo uno sino todo el equipo ha ido mejorando ha ido adquiriendo muchísimos conocimientos con el paso de los meses con el paso de las comisiones quizás una más una más recordada que otra una más importante que otra como se quiera decir pero pero es eso y todos hemos crecido juntos quizás ahora toca ir por caminos distintos pero dentro del mismo rubro así que así que siempre estaremos en contacto sí de todas maneras en esta carrera siempre nos vamos a tener que ver de una u otra manera nos vamos a encontrar ya sea en fútbol o en polideportivo como dijo como dijo perdón como dijeron Oscar y Luis por dos por tres por cuatro yo pienso lo que lo que han dicho y bueno pues si bien como que el tema de hoy lo planteamos digamos que desde otra perspectiva desde el lado de una anécdota deportiva pues yo preferí utilizarlo para recordar pues sí claramente la inauguración de los Parapan y el impacto social que eso tuvo pero pero a nivel personal pues como les dije me quedo con el hecho de estar juntos como equipo en en el centro de prensa ir en los buses bueno aunque ahí creo que me tocaba ir en moto pero igual algunas veces siempre con con alguien más la mayoría del tiempo este pero eso eso era eso era lo bacán porque ahora mismo somos solo cuatro en esta videocolumna pero en los panamericanos todo ameritaba que el equipo sea mucho más grande y recuerdo esa como una de las ocasiones en las que nos nos permitimos en las que se pudo estar todos como equipo y en mi mente va a estar siempre la imagen de un equipo como que súper unido y trabajando haciendo esforzándose por los objetivos por los compromisos que tiene pero siempre pasándola bien así es que mi agradecimiento a ti Erika a ti Oscar a Luis también pero también a todas las personas que estuvieron ese día pues ahí en el estadio con nosotros porque porque de alguna forma son parte del equipo a pesar de que digamos formalmente no estuvieron o no están ahora mismo como parte de récord yo siempre los consideré así y es algo que yo también pues voy a considerar para mí siempre me voy a sentir parte parte de esto y nada desde donde nos toque igual tomar o apoyar en lo que se pueda y nada ha sido ha sido muy bueno compartir bueno chicos para no no seguir en este ambiente de nostalgia vamos a a despedir la vida columna y igual no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales récord deportes diario récord ya lo saben y ya nos vemos hasta la próxima chao